Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Neida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día en el que hayas hecho clic de verdad Muchísimas gracias por estar por aquí, bueno gente, queda un día para los desafíos Si que voy a llegar a 120, voy a conseguir todos, así que si yo los voy a conseguir vosotros, yo creo que ya lo habréis conseguido ya Y aquí me falta solamente el del boli, de boli playa de Winston para completar todos, pero ahí vamos, el otro es hasta el día 30 Por cierto, cositas, antes de que empecemos la partida, tenemos ayuno y me he comprado la mítica Ya la tengo, me la he puesto aquí, me la he equipado así De hecho, me he dado cuenta que los ojos cambian Y me gustan bastante Voy a ponerme ahora este que es más de verano, de hecho se lo voy a equipar porque este me gusta pero no me termina de gustar ¿Sabes? Este y el arma me gusta muchísimo esta Así que después, yo creo que para el invierno si la tengo puesta me elegiré el rojo Por cierto Por cierto gente Tengo el arma dorada, el de sin efecto es este, ¿vale? Y este sí que la tengo de su arma dorada A ver, tengo alguna jugada destacada Vale Esta me gusta Y esta de se busca también Pero ya, por lo menos ya hemos tenido a se puesta Vale, Surabasa, gente Ahora, sí que sí, al meollo de la cuestión Vamos a la partida Y no os he dicho nada, ¿eh? Porque quiero jugar con nuestro querido Bueno, con nuestra querida Juno Que vino del espacio y ha venido para quedarse, gente Y vamos a ver si es tan efectiva Aquí la tenemos Como dicen No lo sé, gente Hay gente que dice Está muy débil Otro dice Vamos a vivir Hola Podemos hacer doble salto y todo No lo sabía Ok Vale Creo que conté 15 veces Por cierto Tenemos que ver A los Aliados Vale Venga Venga va Vamos más deprisa Va Tío Es la segunda vez que voy con ella Vale Vale No he podido Vale Yo te ayudo No te vayas Ven para acá A ver con los enemigos Vale Hacemos bastante daño, ¿eh? No lo sé Eh, eh, eh Vale Vale De paso podemos Vamos 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 Vale Vale Oye la ulti es potente La ulti es potente Potente Venga vámonos Hola Tío esta fuertota No hay Mierda El control ese Vale Aumentamos el ritmo Vale Vale Pues salimos Vale Y peranillo Fuera Vale Vale Este personaje Es mucho De movimiento Es mucho De movimiento Tienes que estar Detras Pero Darle caña Vale Oye Esta guapa A mi me gusta Lo puedo Venga va Venga va Y es que como te puedes levantar y todo Que va yo detrás del otro Oye me gusta mucho en partida Creo que me gusta mucho más en partida Que de lo que estábamos viéndola Vale Vale Tío lo de sus orbes Tío lo de sus orbes Ahora un poco Eso es Tío me está gustando muchísimo Vale 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 Tenemos que esperar O luego Que hemos hecho 12 y 9 Ay Ay Que Que Bonita La pensé Ha intentado salvarme What Y este personaje Se mueve Mucho Ay mierda No Me he equivocado 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 No puedo Tío Si que puedes Hacer algo Venga Ya va Tío está guapo Tío está guapa Está guapa Tío si realmente Sabes Usarla Esta Esta Junot Tiene que ser A ver Esta Junot Tiene que ser Para mi parecer Buena Eh Yo la considero Bastante bien Vale Mira ya estamos En el nivel 2 Ah no Nivel 3 Oye Me ha gustado Bastante Tenía yo Mis dudas De este De este héroe Bueno Aquí está Se vale Así es como La voy a Poner A jugar Tenía mis dudas Con ella Pero Tío Que no Que no Que está Está muy bien Está fuerte Está No sé O es la forma De jugar Como También Lo que más Juego Es Support Aunque no salga De bronce Me cago En todo lo que se menea Tío Es que se va la gente Y no es queja Pero si estás jugando Una competitiva Aunque pierdas No abandones Porque entonces Tu equipo Si que ya pierde Completamente Pero bueno Gente Me voy Nos vemos En un próximo vídeo Espero que hayáis disfrutado Tanto la partida Como yo De jugando A Juno Creo que es Muy divertida Y nada Veremos A ver Que tal Quiero Quiero leeros Quiero leeros En comentarios Gente A ver Que Que me decís Vosotros De este héroe Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao